Ante la crisis de las diversas instituciones del Estado, donde nuestro país carece de seguridad jurídica y democrática, son factores que han contribuido al deterioro de nuestras instituciones democráticas y la economía del país, donde la inseguridad ciudadana pone en grave peligro a nuestros emprendedores, a nuestras familias y a nuestra sociedad en conjunto. Nuestra firma, Ferreira Abogados y Consultores Asociados, asume con responsabilidad los retos que enfrentamos ante un nuevo momento constituyente a fin de enriquecer nuestra democracia y mejorar nuestro sistema de justicia. Nuestra firma experta en solución de conflictos, derecho penal, constitucional, corporativo, electoral, propiedad intelectual, ambiental, minero, marítimo portuario y asuntos gubernamentales en sede civil y militar, reiteramos nuestro compromiso con nuestro país y nuestros clientes. Soy Miguel Ángel Ferreira. Nuestro compromiso es estar siempre con ustedes, brindándole la eficacia, la eficiencia y la tranquilidad del caso. Ferreira Abogados y Consultores Asociados, somos una firma con un equipo humano que cree en la justicia y que cree en el Perú. www.ferreiraabogados.com